Que te moleste cuando salgo con otra persona no la entiendo porque tú también Yo no puedo negar que aún te pienso pero tampoco puedes negar que tú también Me cuesta conseguir a otra que te reemplace y yo estoy seguro de que a ti también Y siempre me reprocho que nunca quise arreglar lo que tuvimos pero tú tampoco No te hablo pero tú tampoco, no te escribo pero tú tampoco No te llamo pero tú tampoco, no te busco pero tú tampoco Tú tampoco y también, tú tampoco y también, tú tampoco y también Tú también, tú también, tú también, tú también, tú también, tú también, tú también Tú tampoco y también Así es lo mismo, tú y yo andamos como que fuera de ritmo Yo pensé que sí, pero no fue distinto Siento que contigo caí en un abismo Y te fuiste, aunque todo no lo hiciste Tienes que aceptar que fue por tu mala actitud Porque yo te preferí ante la multitud Mami, antes de mí estabas tú y te fuiste Porque sé que estabas cansada de llorar Y yo también estoy cansado de esperar El mundo gira y no sé ni cuántas vueltas va Pero ¿por qué te das la vuelta y después te vas? Que tú me tratas así como un animal Y tú eres mi perra pero de nadie más No sé si me quieres o si me prefieres Pero si algo te detiene solo dime si tú tampoco No te hablo pero tú tampoco No te escribo pero tú tampoco No te llamo pero tú tampoco No te busco pero tú tampoco Tú tampoco y también Tú tampoco y también Tú tampoco y también Tú también Tú también Tú tampoco y también Hacías lo mismo T-t-t-también Hacías lo mismo коen No te hablo pero yo creo que tu tienes que ser para mí Y tú también Tú tampoco y también T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t entire. Tú tampoco y también Tú tampoco y también